Un vasco, el secretario de organización de Podemos, que también es parlamentario. Ander Martínez, ¿qué tal? Unón. Caixa Unón. Pensando en Cataluña últimamente, parece mentira. Ustedes seguramente en el orden del día de hoy tendrán otros asuntos, pero parece que la actualidad está ocupada por Cataluña y que lo tapa absolutamente todo. Pues sí, la verdad es que estos últimos días es imposible no tener la mente en Cataluña, en lo que está sucediendo allí, en las relaciones que hay entre el Gobierno y el Gobierno, o las no relaciones, mejor dicho, y eso también, por desgracia, oculta un poquito la agenda diaria, como puede ser la del Parlamento de hoy, en las que se van a tratar temas como los problemas que puede tener la industria en Euskadi, que debería ser un tema también de primer orden, lo cual no quiere decir que haya que dejar de hablar de Cataluña, que por supuesto es probablemente uno de los temas políticos más importantes, ya no solo de estos últimos días, sino de los últimos años, ¿no? Y además tiene una derivada vasca que es clarísima. También por parte de la derivada parlamentaria, el otro día se dio una curiosa circunstancia, ustedes propusieron una declaración para reprobar, para condenar la actuación de las fuerzas de seguridad en el referéndum, y no salió adelante, y lo raro fue quiénes se sumaron, ¿no?, para que no saliera adelante. Pues la verdad es que, hombre, era difícil que saliera adelante por las posiciones que ya conocíamos previamente, Pero ya sabían que el Partido Popular iba a decir que no, pues era previsible que el Partido Socialista le encontrase un pero, pero que EH Bildu no lo aceptara. Nos sorprendió porque además ni siquiera, y hablo de todos los partidos que recibieron la declaración, nosotros no pusimos en ningún momento una traba a la negociación, pero es que ni siquiera se nos propuso una propuesta alternativa, es decir, que ni siquiera se nos dijo, oye, es que me gustaría introducir este contenido, o me gustaría introducir este otro. Fue un rechazo directo, rotundo, y el único grupo político que se sumó fue el Partido Nacionalista Vasco. En este caso, Escaler de Bildu consideraba que con la moción aprobada en la semana pasada se daba por superada esta declaración. Nosotros entendíamos que esta declaración era cómoda para todos los partidos, porque hablaba de reprobar las actuaciones del gobierno de España, en este caso en Cataluña, el gobierno del Partido Popular, por una llamada al diálogo, y bueno, entendíamos que incluso el Partido Socialista se podía sentir muy cómodo firmando esto, porque no hacíamos ninguna alusión al procés, ni siquiera hacíamos una alusión favorable al camino que estaba tomando Cataluña, sino que era muy neutral en ese sentido, y recibimos también un no por respuesta. A ver si va a ser que esta cuestión entra dentro del politiqueo, en el peor sentido de la palabra. Bueno, pues ya sabes que cuando estamos hablando de una cuestión en la que hay posiciones enconadas, algunas más que otras, todo hay que decirlo, el posicionamiento de una organización política es más difícil. Incluso a nosotros a veces nos cuesta cuando hay personas que entienden que estamos en una posición intermedia, cuando en realidad lo que estamos es en una posición alternativa a lo que serían los dos extremos. El dar la espalda del gobierno de España, el reaccionarismo, la recentralización del gobierno del Partido Popular, que no quiere ni hablar con un colectivo, o con una comunidad autónoma, o con una nación, que lo que quiere es decidir cuál va a ser su futuro, y que lo que quiere es decidirlo de manera democrática, y que si lo pudiera hacer de manera legal, lo haría mucho más cómodamente, y un camino que parece ser que toma el gobierno en este momento ya directamente hacia la declaración unilateral de independencia. Ahí existen posiciones que no son intermedias, que obviamente no son equidistantes, porque hay quien utiliza la fuerza y hay quien quiere votar, pero que sí son alternativas, que son las de plantear, como se está haciendo ahora, una mediación y la de plantear vías bilaterales y vías pactadas para que los catalanes puedan votar a través de un referéndum pactado y legal que cumpla con todas las condiciones para que todo el mundo pueda ir a votar y todo el mundo pueda hacerlo en condiciones decentes. ¿Cree que las partes concernidas están por dejarse mediar? Sí que hemos escuchado, desde luego, a una de ellas. Ayer claramente en el mensaje de Carles Puigdemont se hablaba de la mediación. No parece que por parte del gobierno español se esté por la labor, pero incluso aunque se estuviera al punto al que han llegado las cosas hay posibilidades de desenredo. Nunca es tarde para una conversación, nunca es tarde para un diálogo. Claro que para eso hay que ser valientes y dar el paso de atreverse a dialogar. Fíjate que lo que proponía ayer, por ejemplo, Pablo Iglesias ni siquiera era empezar una conversación política, era sentarse en una mesa para ver si se podía encontrar un mediador común. Puigdemont dijo que sí, Puigdemont aceptó la mediación, aunque bien es verdad que no movió un ápice de su posición política y luego gobernó el Partido Popular, Rajoy, dijo directamente que no, con muy poca altura de Estado y creyéndose avalado por un mensaje del rey Felipe VI que ha sido recibido por la población con más miedo o con más preocupación que con satisfacción. Bueno, ¿por la población por cuál? Porque aquí habría que casi poner el foco geográfico porque probablemente no se ha recibido, no se ha escuchado de la misma manera ese mensaje en Cataluña, en Euskadi, que en otros lugares, ¿no?, donde ayer, pues, sobre todo, determinadas terminales mediáticas estaban diciendo qué bien ha estado el rey, por fin ha salido alguien a decir lo que hay que decir. Evidentemente, no es lo mismo cuál ha sido la percepción de ese mensaje en Euskadi, que podemos darle mil interpretaciones más allá de las palabras concretas porque conocemos los problemas que pueden surgir de la cuestión territorial ni en Cataluña, pero tampoco creo que muchas personas en el Estado español que creen en la democracia, que creen en el diálogo y que creen que se puede alcanzar una solución dialogada, se sintieran cómodas con un rey impositivo, con un rey de una gestualidad imperativa que señalaba con un dedo acusador al gobierno de Cataluña que ni se acordaba de los heridos y heridas que había habido el 1 de octubre y que lo único que pretendía era hacer un discurso al servicio del Partido Popular y el Partido Popular en este momento gobierna, pero no es ni el 50 ni el 40% de la población y el discurso era puramente un discurso al servicio del Partido Popular. ¿Cómo cree que van a evolucionar los acontecimientos? El reloj está corriendo, el lunes está convocado el Pleno para aplicar la lectura del referéndum. ¿Cree que habrá declaración unilateral de independencia? Creo que existe la posibilidad de la declaración unilateral. Espero que no sea así, espero que haya una reflexión por parte del Gobierno y de los partidos que lo conforman y de los partidos que apoyan el proceso de que ahora es la hora de la negociación, de que ya han hecho la demostración de fuerza que querían hacer, han demostrado que la ciudadanía catalana quiere votar, que la ciudadanía catalana quiere dar su opinión independientemente de cuál sea esta, que tengan la sensatez suficiente como para entender que el ejercicio del domingo fue un ejercicio de gran movilización que da toda la legitimidad del mundo para demandar un referéndum legal y pactado, pero que como referéndum es difícilmente homologable, pero la verdad es que cada día cambian los acontecimientos y cada día hay más conversaciones y hay sobre la mesa una opción que no había ayer que era la de la mediación y que en un principio de una parte ya ha aceptado. Ahora también es necesario que el resto de actores políticos que existen en el Estado y aquí también hago una apelación directa al Partido Socialista, bueno, pongan su granito de arena y su parte de presión, para qué vamos a mentir, para que el gobierno del Partido Popular acepte sentarse en una mesa como mínimo para elegir unos mediadores. ¿Usted sinceramente qué cree que está más cerca? ¿Que el gobierno acepte sentarse en una mesa o que aplique el 155? Pues ayer le diría que que aplicase el 155. Hoy creo que cualquier gobierno que tiene una propuesta de mediación sobre la mesa a la larga no puede aguantar renunciar a ella, no solo por el contexto en el Estado español sino por el contexto europeo en el cual se le exige prácticamente al gobierno que establezca un diálogo con el gobierno de Cataluña y porque no se puede rechazar una oportunidad así porque ya en Ciama escuchamos rumores de agentes como puede ser la Iglesia que están dispuestos a negociar. Desde luego la aplicación del 155 sería absolutamente negativa y ya sería romper el último puente que puede existir entre el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Puigdemont. Pues si usted lee prensa de Madrid sabrá que es lo que se pide en los editoriales el 155 hasta el país que últimamente andaba no se atrevía a pasar ese Rubicón oída la impresión de que sí que tiene que llegar. Mira, no soy yo para juzgar las palabras de los medios de comunicación porque tienen libertad para expresar la información como consideren pero evidentemente mi opinión política es que el... No, pero bueno para hacer la interpretación de unos hechos y lo que puede querer decir. Sí, lo que pasa es que a veces hay mucha distancia entre lo que expresan los medios de comunicación y lo que la ciudadanía demanda ¿no? Y bueno ya sabemos que algunos medios y algunos grupos también sirven como de vez en cuando como lobbies de presión y que intentan apuntalar una serie de ideas que no existen ¿no? Es decir a veces se intenta apuntalar la idea de que en Cataluña existe un conflicto social virulento en la calle cuando eso no es cierto es decir yo estuve allí el fin de semana en Barcelona también ahora se intenta reflejar que hay una demanda absolutamente mayoritaria de suspender la autonomía de Cataluña cuando probablemente incluso haya una parte de la población que ni siquiera conozca la existencia de esa posibilidad y eso obviamente será un movimiento político ya que rompería totalmente cualquier posibilidad de negociación con Cataluña pero que es que además marcaría un precedente sobre cuál es la forma en la que el gobierno del Partido Popular soluciona los problemas que puedan surgir en cualquier parte del Estado Ustedes están cómodos en este debate y cuando digo ustedes más que a Podemos en general me refiero a Podemos en Euskadi Bueno pues como he dicho antes no tienen que navegar o que nadar entre dos aguas creo que tenemos como he dicho antes creo que nuestra posición no es la de nadar entre dos aguas sino la de plantear una alternativa y la de expresar que existe también un porcentaje de la población que no cree que la solución a los problemas o que los posicionamientos sean únicamente sí y no independencia o no independencia que cree en un Estado democrático que cree en un Estado plurinacional y que cree que hacen falta herramientas legales para solucionar estos problemas y que cree que tenemos que ser un país democráticamente avanzado esa es la posición que nosotros tenemos la de plantear soluciones que son más grises que negras o blancas y además la de denunciar sin ningún tipo de tapujo las vulneraciones de derechos las vulneraciones de libertad de expresión que se están sucediendo en Cataluña por parte del gobierno del Partido Popular desde hace dos o tres semanas y hablando de comodidad ¿se siente cómodo en una manifestación a favor del derecho a decidir? yo en una manifestación del derecho a decidir me siento cómodo y siempre me sentiré cómodo porque es algo que reivindico y he reivindicado siempre de hecho así lo hemos expresado así está en el documento de la ponencia que vamos a presentar en la ponencia de autogobierno y mientras los términos en los que se lleven en esa manifestación sean el de que el ejercicio a decidir debe ser libre y que hay posibilidades de regularlo y que hay posibilidades de que se pueda practicar yo no voy a tener ningún problema la democracia va a ser mi bandera y si está presente voy a sentir perfectamente cómodo bueno pues estamos hablando con el secretario de organización de Podemos en Euskadi ¿cómo está la organización ahora mismo después de los últimos acontecimientos y mirando a la sustitución de la secretaria general? pues la verdad es que es una pregunta bastante oportuna porque en este momento estamos en ya sabéis que tenemos un proceso abierto de primarias como bien has dicho tenemos una asamblea política ahora en la que vamos a debatir una serie de ideas y documentos ayer se cerró la inscripción la primera inscripción de documentos hemos recibido por lo que me han comunicado más de 40 lo cual está muy bien quiere decir que gran parte de la organización se ha implicado y se va a implicar en este debate y que vamos a tener un montón de ideas debatidas y desarrolladas para que luego aquellas candidaturas que se presenten y que presenten un proyecto para la dirección puedan incorporarlas si así lo vieran creo que está siendo uno de los mejores procesos de primarias y de debate político que estamos teniendo por no decir el mejor mire que luego las cosas se ensaltan si luego evidentemente cuando ya surgen las candidaturas y los debates sobre caras y los debates sobre personas siempre son más difíciles y siempre dificultan porque ahí también surgen las cuestiones personales pero el hecho de que haya habido un buen comienzo y el hecho de que haya habido una implicación por parte de toda la organización en la asamblea política y de que estemos dispuestos a debatir sobre ideas antes que sobre caras ya marca un principio de respeto entre nosotros y de respeto por la organización que significa que hemos madurado y que hemos aprendido cómo tenemos que encarar estos procesos bueno pues lo seguiremos con atención tendrán la suerte si sigue lo de Cataluña tendrán la suerte de que les tape un poco pero ya saben que no se van a librar de la atención de los medios que siempre dan mucho de sí estos procesos LANDERMART LANDERMART LANDERMART